Vamos a continuar con las misiones de las melusinas, ¿vale? Y en esta ocasión vamos a ir a este lugar de aquí que estáis viendo, en este teletransporte, que es esta misión de aquí. Para que os salga esta misión, debéis haber completado las tres partes de las melusinas. Así que os dejaré en un comentario fijado las partes de donde están los vídeos en mi canal, para que los veáis, si no lo habéis hecho, claro. Así que vamos a este lugar. Nos giramos y ahí vamos a ver un hueco, ¿vale? Pues seguimos. Y esta es, así que iniciamos la misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿What kind of fodder should I use this time? ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!